A ver, otro vecino aquí también del pueblo de Misa, Miguel, también como no, apuesta su granito de arena, pues organiza un poquito esto. ¿Cómo ve este año esto, Miguel? Bueno, este año pues el tema de la romería la veo un poquito más floja que el año pasado. Tenemos que tener en cuenta que con el tema de la crisis la gente pues se aleja un poquillo de lo que son las romerías y cosillas de estas. De todas maneras también tenemos que tener en cuenta que coincidimos con la fiesta de la bajada del golf en Agüime y que este año pues la cosa no está como otros años. Es decir, la economía en las casas de los vecinos no está igual que otros años. Es decir, está más flojilla la cosa y por lo tanto pues tenemos menos afluencia de público. Bien, pero hombre, debido también a la crisis que realmente lo ha caído a todos por desgracia, pero se ve que hay bastante numerosas personas aquí este año que querían participar ustedes este año en Temisa. Hombre, no se podrían dar todo, pero la verdad que hay una gran participación aquí este año. Yo lo veo bastante bien. Hombre, entre los vecinos la participación ha sido masiva. Es decir, tenemos el pueblo al 100%. Los vecinos han colaborado en esta romería pues realmente todo. Es decir, no ha quedado nadie que podamos decir no está aquí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que gente que otros años ha venido desde fuera, pues este año pues no ha podido estar aquí con nosotros. Bien, y esto a nivel de ayuntamiento también se colabora, digamos, con esta fiesta, ¿no? Ya que es una tradición que está haciendo los años de la romería. Bueno, nosotros llevamos, entre el compañero Armando y yo, llevamos tres años intentando que esto salga adelante. El ayuntamiento colabora al 100% en todo lo que nos haga falta, teniendo en cuenta que tenemos la bajada del cofre en Aguimio, que es una fiesta también tradicional en el municipio. Y bueno, yo realmente lo único que sí les podría decir es que el ayuntamiento, sin la colaboración de ellos, sería imposible realizar esto, tanto en seguridad como en aportación económica. Aparte de eso también tenemos que tener en cuenta la aportación económica de diferentes empresas que nos hacen posible que esto se realice, si no es imposible realizarlo. Bien, pues aquí desde los micros, entonces, ese agradecimiento, como no, al ayuntamiento y como no veo también al grupo de protección civil por ahí, que colabora también aquí con esta fiesta y a la policía municipal y a esos empresarios que hacen que no, debido a la crisis, pero que aporten su granito arena para que esto, digamos, de alguna manera se saque adelante, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que usted ha mencionado, el grupo Guajara que nos viene desde Terde, la agrupación folclórica de la Escuela de Música de Aguimio, y también tenemos que tener muy en cuenta que tenemos una carroza que viene desde Mogán, que es la que va a hacer las ofrendas al santo. Es una carroza que todos los años ha venido y viene desde Mogán, es decir, la verdad es que hay que reconocer la labor de ellos, claro. Bien, pues, hombre, pues, señores, televidentes, ya usted también con sus ojos a través de nuestras cámaras, pues, esto que se está, digamos, disfrutando de alguna manera aquí en el pueblo de Misa, estas carrozas, como dice el amigo Miguel, que viene desde Mogán, señores, a participar en esta romería 2009 San Miguel de Misa, la verdad que eso hay que ganárselo, ¿no, Miguel? La verdad que sí, la verdad que hay que ganarse que esta gente venga desde allá abajo hasta aquí, y aparte de eso, los productos que le ofrecen al santo, que realmente el santo, pues, no lo va a utilizar, pero sí lo utiliza centros benéficos, que son los que se van a llevar todo este tipo de comida, unos son productos perecederos, fruta, es decir, unas infinidades de cosas que se van a llevar los santo benéficos de la isla. Pues, muy bien, amigo Miguel, pues, ¿qué le digo? Que usted disfrute de esta romería, y como no, a los señores televidentes, pues, vamos haciendo una vuestrita por aquí a seguir regalando información o opinión de esta gente que participa este año en esta romería. Bueno, esperamos que todo el mundo salga contento, y hasta el próximo año. Pues bien, muchas gracias, Miguel.